Diez y media de la mañana en la República Argentina y acá estamos. Estamos haciendo el programa con un equipo diezmado, muy equipo de fútbol, muy periodista deportivo, decir que el equipo está diezmado, pero es porque Andy y Jarro están ya en Nueva York, ¿no? Están en tierra estadounidense. Creería que sí. Sophie, yo quería decir que para mí tendrías que decir que el equipo está reforzado, que es distinto. También, tenés razón. Es un equipo alternativo. No, han llegado refuerzos, así que lo valoramos. ¿Le damos la bienvenida? Por favor, por un lado, la doctora Florencia Kahn, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, gracias, gracias. ¿Dónde son inferiores? Mirá, mejor ni te cuento. En tantos lugares, tan preparada. Usted sabe que yo soy hincha del cuervo de San Lorenzo. Sí, es cuerva. Como toda la familia. Y por el otro lado, Manu Lozano, como cada martes. ¿Cómo va? Bienvenido. Manuel. Yo diría equipo, tengo una autoestima un poco más baja, diría equipo de cabotaje. No, no, para nada. Por mí, no por ustedes, por mí. Manuel, hey, para nada. Escuchame. Vos decís que en vez de jugar la Libertadores, con este equipo se juega la Copa Argentina. Claro, tú dame la sudamericana, la sudamericana es menos, dame la sudamericana. Viste que entré pasando por abajo de la escalera, Diego, así llegué a la mesa. Es verdad, porque yo le dije, hay una escalera acá afuera en la terraza, y yo tipo, va por el costado. Y él me dice, no, 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 yo no soy cabuleo ni para nada. Pasó a propósito. Sí, yo soy muy contrera. Por las dudas no lo hagas. Claro. En el número de las cerdas, el 13, todo lo que sea lo voy a hacer al revés. Así me va. Así me va. Y te va muy bien, escúchame. No tirás ni una nulomufa, nada. Claro. ¿Nada? No, pasé, no. Y ahora puedo pasar de vuelta, no te doy más. Pará, pará, rebelde sin causa. Estás re loquito. Sos un loquito, loquillo vos. Todos sabemos que el rebelde sos vos. No, yo, nada. No sé, no es una escalera, chicos. ¿Qué pasa? Nada. La construyó un tipo. ¿Qué pasa? En bleu. No sé, me da cosita a mí. Bueno, en fin. En fin. Ya tenemos, ya sonó la, no la escuché, si sonó. Sí, sonó, sonó. Sí, perfecto, listo. Todo suyo entonces, Flor, por favor. Bueno, vamos a hablar de asma bronquial, les parece, porque el primer martes de cada mes, bueno, igual si no les parece. Si no les parece, lo vamos a hacer igual. Bueno, el primer martes de cada mes es, de cada mes no, de mayo, es el Día Mundial del Asma, perdón, estoy sin dor. Yo te iba a decir, ¿quién se cree los que tienen asma? ¿Quién se cree los que tienen un día por mes? ¿Quién se cree los que tienen un día por mes? Es un montón. No, es el primer martes de mayo, es el Día Mundial del Asma. ¿Por qué? Porque en 1980 y pico se reunieron, sí, no me acuerdo del 87, perdónenme, datos precisos. Se reunieron, fue la primera reunión mundial del asma, entonces quedó, siempre, como decimos, las efemérides sirven para concientizar sobre diferentes temas. Entonces, hay cuatro millones de argentinos que tienen asma, ¿sí? Sí. Estamos hablando que uno de cada diez argentinos tiene asma bronquial. Uno es mi padre. Uno de cada diez. Otro es, no sé si puedo contar, hay una persona de este equipo que tiene asma, no quiero, es confidencial, pero no sé. Pero no sé si está bien sacar del clóset del asma a la gente a la puerta. No, por eso, es confidencial. No, 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 no. Yo siento que, ¿sol? No importa, mi padre, mi padre, ya está, mi padre. El padre, bueno. El nombre completo es asma bronquial. Es asma bronquial y básicamente lo que consiste es como un estado inflamatorio crónico de los bronquios que no dejan que el aire circule bien. ¿Vieron el rollo de cocina? Sí. Bueno, imagínense que eso es un bronquio, o los bronquios, que es por donde el aire tiene que entrar y salir. Ahora imagínense que adentro del rollo de cocina hay como pelotitas de plastilina que están obstruyendo ese bronquio y no deja que el aire salga bien. Y después se inflama tanto que tampoco entra bien. Entonces uno lo que siente es falta de aire, tos, a veces duele el pecho. Es la imagen más precisa. ¿Por qué un rollo de cocina y por qué bolas de plastilina? Me gusta mucho esa imagen. ¿Te gusta? Porque siempre trato de pensar de qué manera puedo explicar las cosas para que se entiendan bien. Por ahí sí te digo bronquio, no te dice nada, pero un rollo de cocina y una pelotita de plastilina, te lo imaginás. Me gustó mucho. Yo porque creo que el rollo de cocina está compuesto por dos hojas de papel muy finitas pegadas que en el medio tienen como burbujitas de aire. Creo que por ahí pasaría el aire. Eso creo que es lo que yo me imaginé. No, 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 yo lo hacía como más específico todavía, que es que el bronquio es la luz. Ah, todo el tubo entero. Sí. Tengo preguntas. Ah, mi cabeza fue otro lado. Las que quieras, ¿se nace asmáticos o se hace asmático? O es una elección. Odio decir esto, pero es muy buena la pregunta. No, se ve. ¿Cómo odio decir esto? No, 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 no porque la hayas hecho vos, sino porque la gente te dice, es muy buena la pregunta. Como, sí, ya sé, por eso te la hago, ¿entendés? Porque no tiene respuesta. No, no, sí, el asma puede ser, digamos, puede haber factores genéticos, factores ambientales. Digamos, hay gente que tiene como asma que tiene que ver más con alergia, ¿sí? Como alergia a los ácaros, por ejemplo, o al polen o a diferentes cosas ambientales. O gente que, si tienes mamá, papá con asma, es muy probable que tengas asma. Entonces, puede ser, o podés nacer con asma o podés hacerte asmático en el transcurso de la vida. En general, se diagnostican la infancia, ¿sí? Pero, lo que es importante es saber que a veces en los niños o niñas más chiquitos que tienen cuadro bronquiales a repetición, que tienen tos, que tienen ese silbido al respirar, que se llama sibilancia. Eso tiene que ver con broncoespamo. Justamente, los bronquios están más tapados. Entonces, acuérdense de las pelotidas de plastilina. Entonces, lo que se da es tratamiento para desinflamar, ¿sí? Para, o sea, se dan antiinflamatorios, que pueden ser corticoides, hay diferentes tratamientos, no vamos a poner en ese detalle, pero sí. El que más se conoce, el que va, que yo tengo es el PAF. Claro, el PAF, el PAF, de salbutamol. Por lo general, la mayoría de las personas que cantan, que conozco, lo tienen también. ¿Tiene que ver con el asma eso tampoco? A ver, es un tratamiento que muchas veces se usa como rescate. Hay diferentes tipos de asma. Hay gente que tiene asma leve intermitente, es decir, que no tiene un tratamiento fijo para el asma, sino que tiene episodios como de, digamos, reaudizaciones del asma. Pero que no toma tratamiento todos los días. Si hay gente que tiene asma moderado, asma grave, que va, sí tiene que tomar tratamiento como de mantenimiento. No está bueno hacer uso del salbutamol, salvo que tengas una indicación médica, ¿no? Porque, digo, no deja de ser. El PAF. Claro, el PAF. Tus amigos son unos drogadictos, te está diciendo. No, 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 por ahí tienen indicación. No, yo desconozco, pero digo, eso suelen usar y esto se ve mucho en películas, series, que de repente, la típica, ¿no? Hay un armático y entonces... Se pone nervioso. Y nunca lo tienen a mano y se mantienes. Bueno, eso es como un cliché bastante frecuente de las pelis y de las series con respecto al asma. Pero que es real, porque en esos episodios... No, no, mi viejo tiene asma severo y si no lo tiene cerquita, inmediatamente le agarra un ataque que nos... O sea, te desesperás de verlo cómo le empieza a faltar el aire en el momento. Y claramente no tenía un ataque de asma, pero al solo ver que no tiene la PAF cerca, inmediatamente empieza un ataque. Totalmente, y es súper importante dos cosas más que quiero decir. Una es, hay causas que desencadenan una crisis asmática, como puede ser el humo del cigarrillo, otra vez los factores ambientales, la contaminación atmosférica, el moho, el moho, ojo con los ambientes húmedos. ¿Hay algo asociado con lo nervioso o no? ¿O sí? Bueno, sí, a ver, un factor nervioso no te va a producir asma, pero sí te puede producir una reactivación. No, no, si tenés asma, digo, porque mi única educación es las películas, que a veces es que se ponen nerviosos y les agarra un ataque de asma. Sí, 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 puede desencadenar una crisis asmática. Y para terminar, solo decir que las personas que tienen asma tienen más riesgo de tener formas graves de gripe, de neumonía, por lo tanto tienen indicación de vacuna antigripal y vacuna contra el neumococo. Así que eso es todo por hoy. Espectacular. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Y yo les digo, amigos, que ya me subí a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy. ¿Saben qué? Es un programón, porque además de descuentos en lubricantes y tiendas, podés acceder a descuentos en supermercados, entradas para recitales, espectáculos y los mejores eventos deportivos. En combustibles tenés un descuentón del 15% en tu primera carga y un 10% en Quantium todos los lunes y los jueves. Es un montón. Y ahora vamos a escuchar un temón. Sí, el temón del día. Subite a ON. Es un programón. Sí. Programón. Literalmente es un temón, ¿eh? Sí. Estrueno. Dante. El sudaca.